Bienvenidos al tercer webinar de Diálogo Salada. Hemos venido desarrollando este espacio para reunirnos más allá de los encuentros que tenemos virtuales o los encuentros que tenemos con las columnas de opinión. Hoy tengo el honor de estar con una plana directiva dentro de este tema de India, en el cual está Olga Lucía Patiño, secretaria de Diálogo Salada, Colombia. Está la doctora Lía Rodríguez de la Vega, que es nuestra presidenta de Diálogo Salada Internacional y está haciéndonos un gran honor por primera vez en el tema de Diálogo Salada. Jerónimo Delgado, presidente de Alada, Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio para que nos reunamos y hablemos de muchas cosas. Vamos a tener otro más adelante que es un poco más dinámico, en el cual vamos a interactuar más personas frente a diferentes temas que ya más adelante les vamos a contar. Un poco la dinámica. Entonces, vamos a tener espacio de 40 a 45 minutos en los cuales Lía y Olga Lucía nos van a hacer una presentación general del tema. En ese momento todos vamos a tener los micrófonos cerrados y podemos utilizar este chat que está abajo en la barra de los diferentes íconos. Hay uno que dice chat si quieren hacer una pregunta mientras ellas están haciendo la intervención. Luego vamos a tener un espacio para las preguntas, etcétera, que va a ser moderado por Jerónimo. Dos cosas puntuales. Primero, hacer la cuña publicitaria respectiva a que se acerquen a la página de la internacional, visiten las columnas de opinión. Ahí tenemos columnistas de diferentes partes de América Latina, pero también hemos venido haciendo un esfuerzo de integrar columnistas de Asia y esperamos tener mucho más dinamismo en columnistas de África, que es algo que está en deuda y que realmente lo queremos. Es algo que lo he manifestado, que se quiere ampliar y pues bueno, esperemos que tengamos un webinar sobre este continente y que podamos avanzar en dinamizar más diálogos con columnas de África. Y lo segundo es que aquellos interesados en tener una certificación por la participación en este webinar me pueden enviar un correo o nos pueden enviar un correo a diálogos a la arroba gmail y con mucho gusto se las haremos llegar a sus correos electrónicos, tanto de este como el de Mariela Cuadro hace ocho días o el de Raquel el primer webinar. Entonces, no siendo más protocolario, bienvenidos y le doy la palabra a Lía y a Olga Lucía. Muchísimas gracias Tatiana, bienvenidos a todos, gracias por este espacio. Bueno, con Lía de la Vega vamos a hablarles a ustedes sobre India, particularmente cómo es la visión de la epidemia del COVID-19 en este país. Entonces, yo voy a iniciar con una introducción de esta perspectiva interna, pero digamos, vamos a innovarla desde un punto de vista que pues poco se ha visto en esta pandemia y es desde las mujeres. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, bueno, esta es una perspectiva interna. ¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, ¿me confirmen? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, rápidamente una contextualización de India. Hay una serie de realidades incómodas, realidades incómodas que nos afecta, afecta a este país en la forma como la comunidad internacional lo ve, pero también por la forma como tienen que enfrentarse a un mundo global. Es cierto, India está en una era de globalización, de expansión económica más bien acelerada. Este año, aunque ya ha dejado un crecimiento del 6-7%, se estimaba antes del COVID que iban a crecer solamente cuatro, se entraron en una recesión. Pero hay unas realidades que es importante darlas a conocer. Muchos de ustedes de pronto ya las conocen, pero es importante entender también porque esto permite entender mejor cómo es que se proyecta el país dentro de la comunidad internacional. El principal problema que tiene India a la par con la pobreza, digamos, no está directamente relacionada, pero sí están correlacionadas, pero no es que la una sea causal de la otra. La violencia de género representa uno de los principales problemas sociales de India en este momento. No tiene un asunto, no tiene que ver con la casta ni con el nivel económico absolutamente, y esto es una realidad, esto es una premisa mundial. La violencia de género es independiente del nivel de pobreza, pero digamos está correlacionada en la medida en que en la medida que las políticas sociales no invierten en temas de educación, es muy difícil también dejar la violencia de género. Y esto pues creo que esto lo sabemos todos. Otro gran problema y que está muy relacionado con este tema tiene que ver con el matrimonio infantil. Está prohibido por constitución lo mismo que la doten, pero ustedes saben que la ley no cambia la costumbre. Entonces, incluso Gandhi, Gandhi se casó muy joven, se casó a la edad de 13 años, esto es un testimonio que ustedes ven ahí desde su autobiografía, porque está tan vinculado también con el tema de violencia de género, porque es que también responde a una tradición religiosa. Quienes conocemos o hemos leído un poco de la mitología india, se dice que la diosa Parvati, esposa de Shiva, se casó a la edad de 7, 8 años más o menos. Entonces, se considera auspicioso en la cultura, en una cultura muy patriarcal además, que los niños se casen pronto, además también porque el matrimonio, desde la sociología también es una manera de controlar la población. Y ahora, de todas estas realidades incómodas, la combinación más grande tiene como consecuencia la siguiente, y es el involucramiento de las mujeres dentro de la guerrilla. Sí, lindia tiene una guerrilla, los naxialitas. Tiene ya, nació hacia los años 60, o sea, creo que ya va a cumplir lo mismo que tenían las FARC antes de la firma del proceso de paz. Y lo que sorprende, pero digamos a quienes hablamos de estos temas de género, no nos sorprende ya tanto, es que es la guerrilla que cada vez crecen en sus filas la porcentualidad de mujeres. En algunas zonas son más mujeres que hombres, más del 50% de la fuerza militar de los naxialitas son mujeres, en algunas zonas. ¿Por qué llegan? Obviamente, muchas de ellas quieren escapar a su propia suerte. Esto está relacionado porque vienen aldeas aisladas, sin infraestructura. Y otra cosa importante, y es que en India, y estos son datos de UNICEF, solo el 29% de las mujeres tienen acceso a internet. Es una cifra muy pequeña para un país que se caracteriza y se proyecta como una potencia tecnológica, además. Pero que el 29% tenga acceso a internet, esto también dice muchísimo hasta dónde van a llegar las políticas públicas. Y ahora en temas de pandemia, donde la tecnología es la que se está también imponiendo en las formas de interrelacionamiento. Entonces, ¿por qué llegan las mujeres allá? Simplemente pues porque buscan escapar de su propia realidad y también porque se sienten empoderadas con el simple hecho de tener un arma en sus manos, las hace sentir, y esto es testimonio de desmovilizadas, se las naxialitas las hace sentir en igualdad con los hombres. Entonces ahí hay algo detrás, estamos buscando igualdad. Bueno, a lo que vamos entonces, a las 8 de la mañana hora de India, se registró desde el Ministerio de Salud y de Bienestar Familiar de este país un total de 101.139 casos de COVID-19, y esto es 8 de la mañana. Aquí pueden haber 58.802 casos activos, 39.000 que se han dado de alto y se han jurado, 3.163 muertos y un caso migrado. Todo esto nos suma 101.139, pero esta epidemia crece rapidísimo. O sea, hace dos días estábamos en 85.000 casos, dos días. Ayer fueron 90.000, y hoy ya son 101.000. Estamos creciendo a una tasa creciente, a veces hasta el 5% es un promedio, pero hoy, por ejemplo, fue el 11%. Como estamos actualizando, estas son páginas oficiales, las páginas, las páginas, otra fuente que encontramos con World Rometers, esta página ya dice que a las 8 de la noche hora de India, o sea, en 12 horas de diferencia, ya se registraron 5.000 casos más, 106.468, quiere decir que no hemos llegado al pico de la pandemia. Pero siguen creciendo los casos. Aún así, India es uno de los países de los que se dice a sí mismo que ha sabido contener la epidemia. Las cifras nos pueden asustar muchísimo, pero es que estamos hablando de más de 1.300 millones de habitantes. Entonces, si uno hace la proporcionalidad, no es mucho, la verdad. Si comparamos esto con cualquier país de Latinoamérica, es demasiado. Pero obviamente para ser en India es muy poquito aún. Sin embargo, como en todo el mundo ya ha venido pasando, también el COVID-19 ha sido objeto de politización. Lo ha utilizado el gobierno, en cabeza de Narendra Modi, el primer ministro que pertenece al partido nacionalista BJP, Maratilla Yanataparti. Él, a comienzos de marzo, lanzó lo que se llama la Yanatacurfium, que es este confinamiento, voluntario inicialmente, ahora obligatorio. Este Yanatacurfium buscaba, pues, contener la pandemia, pero se convirtió, fue más en una fiesta, porque lo que hicimos fue, vamos a celebrar el Yanatacurfium, y esa celebración significó que las personas salieron en masa a las calles a celebrar, porque su primer ministro era un hombre íntegro que sabía convocar las masas para que todos, nos contó que salieron con cacerolazos. O sea, una cosa que tú dices, pero un momento, ¿no se supone que tenemos que hacer confinamiento? No. Y aquí viene otro aspecto, y es que la religión es un aspecto fundamental en la vida social y cultural de este país. Por lo que ir más allá, salir hacia un Estado secular que constitucionalmente, hace poco celebramos 70 tantos años de la Constitución, en enero, 26 de enero, es un Estado laico, pero obviamente, como la ley no hace la costumbre, la religión está permanentemente presente, y eso ha sido sabido ser muy bien utilizado por parte del partido de gobierno para poder también hacer otras cosas como la Indudba. La semana pasada tuvimos una conferencia muy interesante sobre el nacimiento de Rabindranath Tagore, y cómo cosas como la Indudba, que es una ideología producto de un nacionalismo hinduista, prácticamente lleva al traste todas estas ideas de secularidad, de democracia incluso, y pues India también se dice a sí misma ser la democracia más grande del mundo, pero todo esto es en el papel, en la práctica sigue siendo patriarcal, teocrática, por decirlo así, y por supuesto, es increíblemente excluyente de las mujeres. Ahora, mundialmente hemos escuchado, y particularmente desde los primeros estudios que se hacen en China, y es que el COVID-19 está afectando más a los hombres que a las mujeres, tanto en contagios como en muertes. No hay estudios concluyentes, los chinos hablan incluso de 61% de hombres, otros estudios dicen 51%, o sea, todos coinciden en que se afectan más los hombres, pero la porcentualidad no es concluyente en ninguna parte del mundo. Entre otras cosas es porque en India la primer frente de batalla del coronavirus son las mujeres. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué dicen ellas? ¿Qué opinan las mujeres? India realmente ha tenido todo un historial de pandemias, catástrofes, que digan que viene un virus y que el virus te da como gripa, no escandaliza mucho. Eso, digamos, es un poco una actitud un poco descuidada para algunos, relajada para otros, pero cuando eres indio y sobrevives a una tasa de mortalidad infantil relativamente elevada de 230 muertes por cada mil habitantes, es muy elevada. Entonces, incluso, las mujeres dicen acá, esto es un activista. Hay cosas más graves para mí y es lo que está pasando en la exclusión de la comunidad musulmana. Entonces, en India afecta más el tema de la reforma a la enmienda de ciudadanía y el Registro Nacional de Ciudadanos que discrimina a las comunidades musulmanas, especialmente si son inmigrantes, que el propio coronavirus. Una periodista, Ansari Kumar, dice que a medida que el bloqueo comienza a levantarse o se levanta parcialmente, nos damos cuenta, y esto pasa en todo el mundo, India y todos los países del mundo se están dando cuenta que el coronavirus está mostrando las verdaderas realidades de la pobreza y de la violencia doméstica dentro familiar y, por supuesto, de la violencia de género. Y ella llama la atención, esta periodista, de algo muy interesante, políticas sensibles al género, que no hay, y es cierto. Hay Ministerio de la Mujer, hay una cantidad de normas para prevención de incluso del aborto de los bebés que van a ser mujeres, pero esto no se ha logrado y es porque la manera como estamos mirando y abordando la mujer no es como una sujeta de derechos. Si ustedes han ido a India y ustedes montan en el metro, ustedes se darán cuenta que el primer vagón es exclusivamente de uso de las mujeres. Esta idea ha tratado de imponerse en Latinoamérica y los grupos feministas justamente que tienen el tema de que la mujer es sujeta de derechos no lo han permitido. ¿Y por qué? Porque es que a las mujeres no se les está educando en India como sujetos de igualdad de derechos, sino que deben ser protegidas. Y en la medida en que a ti te vean como alguien que necesita protección y no reconocimiento ni empoderamiento hacia una igualdad de derechos, tú siempre vas a ser vulnerable. Y en esa misma tónica están haciéndose las políticas. Y ahora vamos a quienes son directamente y están aquí entrando a lo que es el frente de batalla, las aşas, o sea, las trabajadoras sociales, trabajadoras comunitarias de la salud. Es una traducción un poco más precisa. Mi esposo insiste en que no debería ir a trabajar. Bueno, no solo el de ella, muchos esposos. Recuerden que buena parte de la vida de una mujer en India, el fin último es llegar a ser madre. Y al llegar a ser madre, lo importante es también que pues para llegar a eso tienes que casarte. Y muchas mujeres renuncian incluso a una vida de independencia y a una vida laboral y profesional propia por el matrimonio. Entonces es normal que un esposo decida si una mujer quiere o no quiere ir a trabajar. También estas trabajadoras sociales han sido víctimas de discriminación como en todas partes, al igual que le pasa al personal de salud. Sin embargo, con estas trabajadoras comunitarias y aquí vamos a ver ellas. Son las... ASHA es la sigla para Accredited Social Health Activist. Nacieron... Este programa nació hace 15 años como una iniciativa de promoción y prevención de salud y particularmente para prevención de la mortalidad infantil y para planificación familiar. Con más de 1.300 millones de habitantes, India tiene una urgencia tremenda de reducir su tasa de crecimiento poblacional. No es más del 1.5%, pero es que ese 1.5% al año es la población de cualquier país del mundo. Entonces, más razones todavía para reducir la población. Son aproximadamente 900.000 asias y que con el tema del coronavirus empezaron a recibir mensualmente mil rupias. Esto no es nada, son 13 dólares. Realmente, esto no es un salario digno. Muchas de ellas son de la región, tienen apenas un entrenamiento básico porque son conocidas en sus comunidades, son granjeras, la mayoría más de casa, no deben ganar otro salario, pero ahora con el coronavirus esta actividad de ASHA se ha vuelto algo casi que de tiempo completo. Pero a diferencia del personal médico oficial, o sea, médicos, enfermeras, incluso trabajadoras sociales, ellas no tienen ninguna protección contra el virus. Por eso digo que también realmente que tanto se están afectando y contagiando hombres y mujeres no es posible determinarlo en India. Y más aún cuando ya hay indicios de que muchos países están ocultando sus verdaderas cifras de contagio. Entonces, son la primera línea, son la primera línea de batalla contra el virus en términos de promoción y prevención y al no estar protegidas también se comprometen ellas, reciben también el rechazo de sus propias familias porque no deberían estar haciendo esto y por supuesto el salario que reciben es apenas algo significativo, realmente 3.000 grupos no alcanzan para nada y más en un país que con cualquier sequía la inflación sube, entonces por supuesto el nivel de precios afecta también la economía. Hay otros que les va, otros grupos de mujeres que les va un poquito mejor pero esto es un proyecto de los grupos de autoayuda de mujeres creados y financiados por el Banco Mundial. Sin embargo estos proyectos aunque están ayudando a contener también el tema del coronavirus en la dotación de equipo de protector tapabocas y uniformes todos estos grupos también están actuando como comedores comunitarios como Narendra Modi mandó cerrar todo el sistema ferroviario para evitar el contagio pero las personas que viven del día a día que de repente se quedaron sin trabajo pues se sienten más seguras llegando a su casa yendo a su casa pero como no hay sistema ferroviario pues estos son se han dado unos éxodos masivos de población que se comparan con la época de la partición del 47 las personas saliendo en masa en grupos y por supuesto esto también está ayudando a expandir la epidemia los grupos de autoayuda están ayudando con comedores comunitarios darle equipos de protección personal a médicos y enfermeras pero también reciben salarios de subsistencia aquí viene la primera crítica de las políticas públicas que se dan en India supuestamente para que las mujeres salgan de la pobreza y es que los salarios que vengan nunca van a dejar de ser salarios apenas de subsistencia o sea no van a ser un salario digno finalmente anteriormente dije que una asha podía ganar mil rupias pero es que un trabajador pobre en India hombre puede ganar fácilmente diario 400 a 500 300 y 500 pero aún así diario es mucho más de lo que una mujer puede llegar a recibir una asha entonces todos estos sexos que por supuesto hay mujeres también hay que vivir del día a día India Express en un artículo de prensa le llamó India Walking Home como algo positivo pero la gente tiene esta necesidad de que como uno tiene trabajo tiene que emigrar y se siente más segura hoy viendo sus aldeas aldeas pobres aldeas con baja infraestructura sanitaria y por supuesto sin forma de contener el virus entonces realmente son estos sexos los que ayudan a mantener el virus pues en expansión y obviamente ya dijeron si realmente India se compromete a hacer 100.000 pruebas de coronavirus no acabarían este año ni acabarían más acabarían en 10 15 y 20 años o sea que las pruebas nunca serán suficientes para este país aquí quiero hacer también un tema acá y es que es imposible no hablar de India sin tocar el género ser mujer en India es difícil y no digo solamente ser turista no es lo mismo la visión del turista que la visión de la persona que tiene que vivir allá como mujer muchos muchos investigadores incluyéndome he tenido que vivir en India y sé que no ha sido fácil el tema de la casta sigue por supuesto vigente la ley no hace la costumbre nuevamente y a veces a las mujeres no les queda otra opción que expresarse y expresar su descontento de otras formas y una de esas ha sido a través del arte miren aquí entran con esta campaña es una agencia de publicidad que se llama Taproot que buscó darle a los indios por donde más les duele con la violencia de género y fue a través de la religión aparecen la representación de las tres diosas principales del iludismo Lakshmi Parvati y Sarasvati las esposas de Ganesh de Shiva y de Brahma respectivamente entonces lo que significa el abuso y la campaña se llama Diosas Abusadas y aparecen las imágenes representativas icónicas porque es que también el tema de la mujer y esta es la complejidad de India y la contradicción de India la mujer es vista como el epítome de la tradición y de la cultura esto significa que la mujer es la diosa sí pero la diosa de lo privado por supuesto la diosa del hogar y por eso el conflicto de que una mujer salga a trabajar porque está reforzado todavía reforzado por la tradición la religión y por supuesto las tradiciones culturales son transmitidas de generación en generación y la violencia doméstica es común es una sociedad patriarcal y con esta campaña trataron de decirle a los indios vamos por donde más les duele mire lo que significa maltratar a una mujer es como si ustedes maltrataran a las esposas de los dioses y salen aquí vueltas nada no son las únicas formas de expresión de evidenciar del abuso estas son artistas también a la izquierda en la parte superior ustedes ven a Kanika Mishra Kanika Mishra es la caricaturista una caricaturista que ya tiene más o menos unos 10-15 años publicando sus caricaturas y tiene un personaje que es Karnika Kajin en Colombia no sé si recordamos a una a Nieves que es una mujer negra que también da testimonios de lo como ella ve su sociedad Karnika Kajin hace eso entonces aquí es también el miedo que le tiene la clase política que por cierto la clase política y la delincuencia tienen un matrimonio es más fácil y más factible que un político entre a la política y sea elegido si tiene problemas judiciales por lo menos el 27% estas son cifras oficiales de los miembros hombres del parlamento indio tienen procesos por abuso sexual y con mayor razón las personas van y votan por ellas porque se asume que es el bandolerismo y la persona que se sale con la suya es la persona y es la persona ideal porque ha sabido sobrevivir a las inclemencias de un país como igual esto es una realidad entonces los políticos todo lo que hable mal de los políticos o atente contra los políticos todo lo que tiene que ver con agencias de seguridad universidades que son las siglas que aparecen ahí un señor creo que usted está hablando de Estado Islámico la CIA el NIC y otras organizaciones si son peligrosas para nuestro país hay que vigilarlas y cortarle sus suministros no está hablando de la JNU la universidad que más antigubernamental es más oposición ejerce y otra serie de entidades que son organizaciones de la sociedad civil y especialmente instituciones educativas el Instituto de Tecnología de India también está ahí la imagen del centro es un artista Akshita Chandra tiene una obra que hizo un rediseño moderno del Kamasutra y se llama Being Sensitive una mezcla entre sensitive sensible y censorship sensitive donde le dice y empodera un Kamasutra que empodera a las mujeres y hemos leído el Kamasutra la parte que más nos alborota es apenas un capítulo de los seis capítulos que tiene este libro y son prácticamente un libro es el equivalente a la urbanidad de Carreño para Occidente realmente no es un libro es un libro de ética y moral de entonces y que todavía obviamente impacta en la comunidad y la mujer siempre está relegada al hogar y la imagen inferior es una artista en este momento de tener 22 años se llama Priyanka Paul utiliza y mezcla modelos de caricatura que mezclan lo obsceno con lo religioso entonces si ustedes ven ahí es una mujer haciendo el gesto de la diosa Kali con la lengua afuera pero también haciendo un gesto obsceno con sus dos dedos bastante controversial pero también es un llamado a la atención de esa necesidad que tienen las mujeres en India de poder llegar a hacer algo más reflexiones de un modelo patriarcal no secular miren esta manifestación fue en contra de la nueva enmienda de ciudadanía y son solo mujeres y esto fue captado en febrero cuando ya estaba la epidemia en el país ¿cuáles son estas? y es que las mujeres realmente corren más riesgo que los hombres en el contagio no tienen menos equipos de protección que el resto de personal sanitario si el personal sanitario recibe ataques las hachas son más atacadas todavía porque no se les ve dentro de la responsabilidad que tienen siguen siendo mujeres las políticas públicas en India carecen de una verdadera perspectiva de género y han sido diseñadas para un criterio de inferioridad distinto a lo no masculino esto quiere decir y aquí me meto con Michelle Foucault las mujeres son vistas como sujetas para la protección son vulnerables no que son en igualdad de derechos y a pesar del reconocimiento de la hijera en 2013 que la transfigó como un tercer sexo al tercer sexo entra todo lo que sea modelo no binario o sea homosexuales misbianas todo lo que no sea hombre masculino o mujer femenino y ambos heterosexuales entran en esto del tercer sexo y aún así también son las que más afectadas están modelos no binarios de sexualidad y modelos en los que las mujeres son sujetas de protección y vulnerabilidad no sujetas de derechos esa es la realidad en India ante el COVID muchísimas gracias aquí les dejo unas referencias si quieren saber más y enterarse sobre cómo es la situación de género y del COVID en India muchísimas gracias y creo que no me quiero pasar más el tiempo y le damos yo le daría paso a Lía de la Vega bueno muchísimas gracias quiero agradecer a todos Olga Lucía porque frente a la opción fue muy generosa en invitarme a compartir la exposición del mismo modo a Tatiana y a Jerónimo que nos hace el honor de acompañarnos y entonces voy también a compartir pantalla quisiera la confirmación de alguno de ustedes de si efectivamente se ve bien yo voy a tienen acá un pequeño perdón por la obsesión una pequeña puesta en mapa digo la territorialización me parece importante para cuestiones internas y para para la cuestión internacional estoy entendiendo el espacio como la materia prima de esa territorialización que sería la aprehensión del territorio y la construcción en términos simbólicos identitarios y también instrumentales de ese espacio que ocupamos y entonces me fijé un orden muy básico para hacer algunas consideraciones primeras sobre la política exterior de la India e intentando aprovechar esta bellísima exposición de Olga acerca de lo que está pasando adentro que seguramente merecería mucho más tiempo para seguir comentando en principio consideraciones generales sobre la política exterior de India para simplemente para ordenarnos acerca de cómo se organiza efectivamente yo estoy acá con toda una serie de notas porque no quiero olvidarme de nada de lo que consideré importante al preparar esta charla en principio digamos en líneas generales los teóricos como Mohan o Pant han dicho siempre que la gran estrategia de la India divide el mundo en el que está inserto en tres círculos concéntricos ese primer círculo sería el vecindario inmediato ¿verdad? que es un es un concepto que cobra mucho mucho auge en la época de Atalvi Haribash Pai que es el primer ministro de la década del 90 exitoso y muy criticado al mismo tiempo como es lógico pero exitoso en el sentido de un avance notorio del BJP en una década en la cual India a través de Bash Pai lleva adelante una avanzada en pruebas nucleares escudándose en el temor manifiesto por la presencia de dos vecinos que le implican consideraciones de seguridad de alto nivel como es el caso del Pakistán e India y que va a ser aquello que genera que Estados Unidos cambie su mirada hacia el sur y termina desarrollando esta relación de tanta cercanía por así decirlo que India tiene con Estados Unidos en este momento el segundo círculo es lo que se denomina el vecindario extendido también en la época de Bash Pai se clarificó eso aludiendo que se refiere fundamentalmente a los que están cerca de ese primer lugar que llamaríamos Asia del Sur que es el resto de Asia y todo lo que concierne al litoral del Océano Índico y finalmente hay un tercer un tercer círculo que se refiere al resto del mundo y que por supuesto implica las grandes potencias ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de una India que ha sido calificada como potencia emergente sabiendo todos que no hay en realidad una una definición por así decirlo una noción consensuada o ortodoxa al respecto en todo caso lo que uno podría decir es que aquellos que son calificados de potencia emergente se supone que habrán de llegar a ser en no demasiado tiempo grandes poderes ¿verdad? Y el diseño de política exterior de India supone una serie de continuidades y de rupturas con momentos anteriores de esa política exterior como lo supone en cualquier otro país y entonces me gustaría caracterizar grandes lineamientos de esa política exterior para después revisar un poco más con detalle qué es lo que está sucediendo fundamentalmente en lo que es el vecindario inmediato el propio lo que es hacia el sur y cómo India se está proyectando al exterior en lo que yo llamo la diplomacia de la pandemia que por supuesto nos lleva adelante solamente India vemos diariamente las carreras o competencias si es que efectivamente pudiéramos utilizar ese término respecto de nuevas drogas el desarrollo de una vacuna quién lleva adelante medidas más exitosas o menos exitosas etcétera etcétera y todas estas discursividades están hoy siendo dirimidas en el ámbito internacional entonces en principio para caracterizar esa política exterior de la India hay un elemento crucial que históricamente la ha caracterizado que es el no alineamiento que también ha sido llamado autonomía estratégica autosuficiencia o lo que podría decirse de modo más sencillo la independencia en el desarrollo de la política exterior con diversificación y en el plano actual digamos en lo que está sucediendo fundamentalmente desde Modi en su primer mandato hasta ahora Tarur empieza a hablar de un multialineamiento ¿verdad? pasar de un no alineamiento multialineamiento en función de los intereses nacionales lo cual implica que India guarda cercanías importantes que son mencionadas como asociaciones estratégicas que sería digamos otro elemento que caracteriza esto en este momento pero que esas asociaciones estratégicas no delimitan su movimiento internacional de una manera que lo deje sin salida sino que India intenta mantener como lo ha hecho históricamente las opciones abiertas después veremos si esto efectivamente es así o no la segunda cosa es la defensa del multilateralismo en el tratamiento de asuntos internacionales excepto cuando se trata de un problema específico con otro país como en general sucede con la cantidad de problemas que hay en términos territoriales ¿verdad? el más conocido es el problema con Pakistán no es el único hay problemas con Nepal hay problemas con China en su momento los ha habido con Bután etcétera etcétera y desde lo que ha sido la India Británica hasta ahora eso ha ido resolviéndose con distintos tratados hay otros temas dentro de esa cuestión que quedan abiertos y que hasta el día de hoy siguen cobrando episodios que dan cuenta de ello otro tercer elemento podría ser la muy grosera diría yo proyección de la cuestión cultural en relaciones internacionales India es pionera digamos cuando surge el concepto de soft power famoso en realidad India como otros países del mundo pero India de manera muy notoria venía exportando cultura hace mucho tiempo después podríamos mencionar el despliegue de una diplomacia del desarrollo que tiene que ver con el estímulo de nexos económicos y políticos con otros países menos favorecidos lo cual le permite tener actuaciones conjuntas con esos países en determinados foros internacionales y desarrollar estrategias en esos foros que les permitan satisfacer las necesidades de India y las que considera son necesidades de otros países o que tienen común con otros países en una situación relativamente similar otro elemento que la distingue es una política muy orientada o muy activa muy estimulante de lo que es el nexo con los emigrados ¿no? India ha llegado a generar inclusive un ministerio para personas de origen indio que residían en el exterior eso después ha sido subsumido al interior del ministerio de relaciones exteriores pero en todo caso desde la época de Rajiv Gandhi hacia acá hacia la actualidad ha venido creciendo con mucha claridad la importancia que el tener una diáspora tan importante en volumen de personas se habla de entre 25 y 30 millones depende de quien sea la fuente mencionada y depende de que se considere dentro de ella la cuestión es que esos recursos son fundamentales por distintos motivos en primer lugar las remesas India es el país que más remesas recibe de sus emigrados estamos hablando de miles de millones de dólares por supuesto una de las cosas que más notoriamente ha mermado en este momento no solo en el caso de la diáspora India sino en general de los emigrados en el mundo y también la devolución que esos emigrados implican como vuelta de formación de recursos humanos ¿verdad? esa gente que formada en India se va al exterior o formada en el exterior siendo descendientes adquiere una capacitación en términos de recursos humanos que después más allá del dinero que contribuya en términos de remesas de envíos de filantropía etcétera etcétera potencia el crecimiento del potencial perdón vaya la redundancia del recurso humano en general en la India entonces de algún modo podemos hablar de una diplomacia diaspórica si ustedes quieren en ese sentido otro elemento podría ser el desarrollo de una política de defensa que está en permanente renovación y mejora sabemos que el tema de ser un país que tiene armas nucleares y sin embargo no pertenece no ha sido incluido no ha adherido a ninguno de los regímenes de administración y regulación de estos de estos dispositivos establece una nota al pie importante y fundamentalmente tiene que ver más allá del apoyo de Estados Unidos la tensión con China por todo esto con una cuestión fundamental de la India y es que ha sabido exportar una imagen específica hacia el exterior en tanto India es percibida como un país pacífico ¿no? esto es fundamental porque en la contraparte de su gran rival regional encontramos el discurso absolutamente opuesto en términos de cómo Pakistán es conocido en el exterior más allá de cómo esto efectivamente suceda en la realidad en el campo es cierto que India ha sido muy efectiva en exportar esa imagen otro elemento con el que puede caracterizarse su política exterior es y fundamentalmente centrado en la época de Modi el modo como se ha venido extendiendo y profundizando el uso de lo que es la i-diplomacia ¿no? las redes sociales en su impresionante auge indias pioneras en Asia respecto de esto pero durante el gobierno de Obama yo recuerdo que Modi era el segundo líder más seguido después de Obama en el mundo en Twitter etcétera etcétera mantiene la fuerza de ese contacto permanente con las personas que usan las redes etcétera etcétera y genera también la llegada a otra clase de audiencia por así decirlo ahora más allá de estos elementos que en líneas muy generales pueden delinear lo que sería la característica o las características de la política exterior de la India uno puede hacer una nota al pie respecto de como decía inicialmente las continuidades y los cambios que hay en esta gestión en particular en primer lugar el caso específico de Pakistán porque se presenta en lo discursivo como la gran contraparte de India y es además el que permanentemente está retando la autoridad y si ustedes quieren la hegemonía el despliegue de poder de India en la región en segundo lugar la tensión y la ambivalencia con China ¿verdad? por un lado tienen una normalización de diálogo político de alto nivel por otro lado tienen una tensión permanente en una suerte de carrera la presencia de China es cada vez más importante en el océano Índico esto está fuera fuera de toda duda China tiene a Pakistán como su aliado sabemos que como parte de la iniciativa de la franja y la ruta hay un corredor con Pakistán que pasa por una zona específicamente en disputa entre Pakistán e India razón por la cual ha habido una gran tensión al respecto protesta formal de India etcétera etcétera pero paralelamente como vamos a ver en breve frente a otras situaciones más allá de la actuación en los BRICS o en determinados escenarios internacionales como episodios muy recientes China e India establecen algún tipo de sinergia ¿no? después hay la relación con Estados Unidos que insisto tuvo su punto de inflexión en la época de Bash-Pay década del 90 época de Clinton también después de esas pruebas nucleares del 98 que entonces empieza a ver a Estados Unidos en una dinámica donde por un lado sostiene a lo que es su aliado tradicional en Asia del Sur que es Pakistán y por otro lado sostiene una muy buena relación con India pensando que India puede ser un muy buen ariete de contención para China y esto establece una relación particular también con Japón y con Australia que arma ahí un entente particular otro elemento de continuidad que nosotros observamos en la gestión Modi por así decirlo es la continuación de la política Luke East que fue iniciada por Manmohan Singh en la década en la década del 90 y que Modi renombra como Act East y que lo va a encontrar en una actuación cada vez más notoria en todo lo que tiene que ver con el sudeste de Asia al mismo tiempo India se encuentra en un redireccionamiento perdón de todo lo que es sus relaciones internacionales con los países del Golfo con Arabia Saudita con Emiratos Árabes Unidos lo cual por supuesto puede significar para India que hoy más que nunca lo necesita una serie de inversiones más allá de que hay una porción muy importante de la diáspora india residiendo allí y haciendo envíos de remesas y en paralelo a eso India a partir de la década del 90 también empieza a profundizar cada vez una relación más fuerte con Israel que la encuentra inclusive en una confluencia de elementos de defensa etcétera etcétera por supuesto con la avenida de Estados Unidos que ve esto con muy buenos ojos sin que eso afecte de ninguna manera el planteo de los dos estados que India ha sostenido siempre con respecto a Palestina y finalmente la consideración de India-África India es uno de los agentes que también ha bajado África los agentes internacionales y viene realizando junto con los países africanos un encuentro anual desde 2008 más allá de que se han verificado casos resonantes de racismo en India etcétera etcétera pero en líneas generales uno podría decir que estos elementos contribuyen a describir de alguna manera lo que está sucediendo con la configuración de la política exterior India insisto en líneas generales ahora como el eje de la acción por razones obvias es hacia el sur en una pandemia porque como nos sucede a nosotros y le sucede a cada uno de ustedes en cualquier país en el que esté lo que sucede con los países de al lado en este momento en los países vecinos es tan crucial como lo que sucede en el propio porque las fronteras son muy porosas en el caso de Asia del Sur además la matriz cultural es muy porosa entonces la circulación de poblaciones no es en absoluto una cuestión absolutamente rara ni mucho menos entonces si nosotros consideramos la asociación surasiática para la cooperación regional es la famosa SARC que fue fundada en el 85 y que comprende Afganistán Bangladesh Bután India Maldivas Nepal Pakistán y Sri Lanka lo primero que podemos hacer es dar los números de qué es lo que está aconteciendo allí con la pandemia teniendo siempre presente que es una zona de altísima vulnerabilidad digamos no es solo mucha población los tres países que más población tienen en Asia del Sur son por supuesto India como bien mencionó ya Olga más de 1300 millones de personas se estima ahora en el último censo eran 1210 y por supuesto las estimaciones hablan de estos números en la actualidad y los otros países que más población tienen junto con India son Bangladesh y Pakistán estos países además todos los otros más estos en particular que tienen mucha población están en una situación bastante comprometida porque todos incluido India tienen un sistema de salud que tiene una altísima vulnerabilidad y hay otros países que como vamos a ver tienen distintas situaciones internas que lo hacen todavía más complejo entonces en el caso de Afganistán pensando en un bajo testeo como en líneas generales pasa en toda la región a pesar de que las poblaciones son por supuesto muy distintas en volumen de personas estamos hablando de más de 7.600 contagiados más de 800 recuperados y un poquito menos de 200 muertos en cifras oficiales por supuesto en el caso de Bután que junto con Nepal son los famosos estados tapón que están entre India y China resistiendo los embates de ambas gestiones para seducirlos y presionarlos de distintas maneras Bután y Nepal tienen muy poquitos casos en el caso de Bután por lo menos las cifras oficiales dan cuenta de 21 contagiados 5 recuperados y ningún muerto pero estamos hablando de una población que no llega a los 800.000 habitantes en el caso de Nepal hablamos ya de un poco más de 28 millones de habitantes y tenemos entiendo que por el bajo testeo o puede que efectivamente por una baja circulación comunitaria por lo menos hasta ahora solo 402 contagiados 37 recuperados y 2 muertos en el caso de Bangladesh que tiene un poco menos de 162 millones de personas hay más de 25.000 contagiados más de 4.000 recuperados casi 5.000 y 370 muertos y en el caso de Pakistán que tiene un poco más de 212 millones de personas tenemos más de 43.000 contagiados más de 12.000 recuperados y un poco menos que 1.000 muertos y luego los más pequeños Maldivas que no llega a tener 400.000 habitantes tienen sin embargo 1.143 contagiados digo tomando como referencia comparativa las anteriores cifras 80 recuperados y 4 muertos y es Rilanca que tiene sí 21 millones pero comparativamente al lado de los otros es más pequeño 1.992 contagiados 551 recuperados y 9 muertos en el caso específico de Afganistán si repasamos el contexto en el que está tiene un contexto muy complejo en principio porque Afganistán tiene más de 45.000 personas que están desplazadas por conflictos sabemos el conflicto interno de Pakistán la privatización de las compañías militares que han llegado allí que hace poco han terminado de salir etcétera etcétera a eso le suman 24.000 personas afectadas por desastres naturales solamente este año y además es un país endémico para enfermedades infecciosas emergentes como sarampión y poliomelitis la verdad que el panorama en Afganistán es sumamente complejo en el caso de Bangladesh los primeros casos se reportan en el mes de marzo en todos los países de la región que registran muertos los muertos también se registran en el mes de marzo todo el mundo ha decretado algún tipo de cuarentena con mayor o menor flexibilidad la realidad es que es un escenario muy complejo el de Bangladesh porque a los problemas internos propios del país hay que agregar además ese campo de refugiados rojindia que acepta Bangladesh provenientes de Myanmar que superan un poquito más de un millón de personas en esos en ese gran campamento de enorme temor de la circulación comunitaria allí insisto con sistemas de salud que no pueden dar cuenta específicamente de elementos que permitan afrontar esto con una gran actuación en el caso de Bhutan como ya les expliqué hay pocos casos así que no voy a entrar específicamente en esos detalles en el caso particular de India el primer caso se dio el 30 de enero tempranamente además irónicamente con un estudiante que venía precisamente de Wuhan en el estado de Kerala que ha sido un modelo en términos de cómo llevar adelante el abordaje de esta de esta pandemia y lo que es muy interesante de India es la manera como Modi trata la pandemia desde mi mirada como un evento discursivo que se centraliza frente a otras discursividades ¿no? Modi digamos establece un primer aislamiento social el 24 de marzo por 21 días pero previo a eso el 22 de marzo hace específicamente este primer Janata Corfu que mencionaba Olga que es una especie de toque de queda público voluntario y en realidad al momento de anunciar ese lockdown él empieza a delinear un discurso que tiene que ver con una frase específica que dice ahí que es yang he to ya han he que es el mundo solamente existe cuando vivimos y entonces empieza a plantear a India empieza a conectar a India con una dinámica de vida que se va a ver en otras discursividades asociadas a la posición internacional que India adopta y por eso lo menciono India es un país que así como tiene una diáspora importante en términos de volumen asentada en más de 70 países tiene también muertos ya entre sus emigrados y en lo que hace a los paquetes de ayuda por supuesto la ministra de finanzas y asuntos corporativos Nirmala Jitaraman anuncia el 26 de marzo una serie de paquetes de ayuda ustedes saben que India subvenciona mensualmente 600 millones de personas para que puedan acceder a esa comida básica y al pronunciar este aislamiento se producen muchos parates como ha sucedido en nuestros propios países que se reflejan de distintas maneras muy terribles uno de ellos la situación de los migrantes internos que vuelven como pueden a sus casas lo cual abre el riesgo por supuesto del contagio de la expansión del virus etcétera etcétera pero además afecta esos tránsitos internos el modo como la pandemia se va construyendo al interior de India en términos discursivos y voy a volver después a esto en lo que hace a Maldivas vimos que el 7 de marzo se confirmó en realidad que un turista italiano que había partido de Maldivas que es un paraíso de turismo que su principal actividad se había contagiado luego se supo que en el resort y spa donde había estado alojado había también ya empleados contagiados etcétera etcétera y la dinámica para abordar el tema de la pandemia ha sido relativamente similar al resto de los países algo así sucede con Nepal también que no tiene una enorme cantidad de casos y que además este año esperaba promocionar el año de la visita a Nepal como ustedes imaginarán ha quedado todo absolutamente detenido y en el caso de de Pakistán señalando todas las precariedades que pudiera haber etcétera me interesaba destacar en Pakistán un elemento que también ha sido muy notorio en el caso de India y que tiene que ver con la construcción discursiva interna pero además con la construcción discursiva de lo que es el otro que Olga ya ha ido adelantando y que tiene que ver con un evento fundamental para el contagio que sucedió en Pakistán que fue desarrollado por la congregación religiosa Tablighi Yamad en la Jore que se tornó un súper propagador del virus y aunque se lleve o no a cabo la realidad es que estos eventos que organiza esta congregación religiosa suelen ser internacionales es decir congrega personas que se mueven internamente de Pakistán o en cualquier país donde hagan efectivamente el evento pero también trae personas del exterior y digamos efectivamente este cruce de lo que es el criterio de identificación étnica religiosa ha sido muy importante también en India ¿por qué digo esto? porque en el caso de India la misma asociación hizo un evento en Delhi hay una disputa ahí de si respetaron o no lo que el alcalde de Delhi o el jefe de gobierno en la ciudad de Delhi había dicho respecto de no hacer encuentros de más de 50 personas la cuestión es que en India también se tornó un súper contagiador del virus la circulación interna de los que concurrieron a este evento pero además la circulación internacional porque está comprobado que el mismo tipo de reunión en una mezquita en el sudeste asiático tuvo que ver con la pandemia en distintos países este es un elemento que insisto me interesa mencionar en continuidad con esto que ya mencionaba Olga respecto de lo que está pasando con la ley de ciudadanía con Yami Cachemira etcétera etcétera en el caso de Sri Lanka en una cosa similar a los otros países ha establecido distintas dinámicas de aislamiento social y tal vez el dato más destacado es que se creó un fondo específico al interior del país de salud y seguridad social con aportes de otro fondo que existe que es el fondo presidente ahora si nosotros revisamos el tema de la SARC específicamente la SARC estaba un poco detenida por así decirlo porque en el 2016 la cumbre de SARC se iba a hacer en Islamabad hubo unos pocos días antes nunca terminaremos de saber demasiado bien por qué cómo cómo se generó la cuestión es que unos pocos días antes un atentado contra India India en protesta acusa como acusa habitualmente a Pakistán de ser la base o la sede de distintos grupos que propician acciones terroristas en su territorio y entonces SARC había quedado relativamente inmovilizada durante un tiempo el 15 de marzo tuvieron un encuentro virtual que fue propuesto por India donde se discutió fundamentalmente bueno el tema de COVID-19 y cómo eso impactaba en el comercio intrarregional India presenta una propuesta de creación de un fondo de emergencia todos los países lo secundan en principio Pakistán no estuvo presente porque esto no fue convocado por el Secretariado General de SARC pero finalmente India termina sumando 10 millones de dólares a ese fondo Sri Lanka 5 Pakistán más tardíamente pero de todos modos sumándose al fondo aporta 3 millones de dólares Bangladesh aporta un millón y medio de dólares Afganistán y Nepal un millón cada uno Maldivas 200 mil dólares y Bután 100 mil dólares y a partir de ahí empieza de alguna manera a moverse nuevamente SARC con por supuesto la intención de India de llevar adelante no diría la hegemonía pero sí la batuta la voz cantante de SARC nuevamente siempre ha sido así pero siempre con el cuestionamiento de Pakistán Modi propone también el desarrollo de un portal de vigilancia de enfermedades que permitiera algún tipo de seguimiento del contagio del coronavirus todo el mundo acepta esto se traduce en posteriores reuniones virtuales que va a haber entre los ministros de salud etcétera etcétera y en la siguiente reunión precisamente de los ministros de salud el ministro de salud de Pakistán le pide a India que modifique le piden esa reunión virtual que modifique su política en Cachemira para permitir medidas más efectivas de contención al virus bien se desarrolla ese portal etcétera etcétera y las reuniones virtuales continúan tratando todos estos temas que hemos hablado y el jueves 23 de abril Pakistán retoma la iniciativa que hasta ese momento la había tenido India y convoca a una reunión y por supuesto Narendra Modi es invitado por Imran Khan que es el primer ministro de Pakistán y Modi se hace presente no deja de participar en ello y siguen tratando el tema de la de la pandemia con respecto al fondo que India propuso crear India ya ha liberado un millón de dólares de ese fondo mandando distintos suministros médicos a los países de la de la región y es importante recordar acá que en términos de la pandemia ha habido no solamente esta actitud suerte de mensaje significante específico al interior de SARC sino que cuando la pandemia empieza y se hace conocida en Wuhan India mandó también una serie de toneladas de ayuda de equipo médico a China razón por la cual China se ha ocupado muy bien de agradecer públicamente esto y digamos eso tuvo una contraparte que en un momento más comento pero además India y retomo esto de las discursividades de Modi situándose en la pandemia como un evento discursivo y enunciando a India como un lugar de vida que propicia la vida en determinado en el mes de marzo en determinado momento Modi señala que determinados elementos médicos drogas concretamente no se van a exportar para darle prioridad a India y ustedes conocen seguramente en términos de noticias el pedido mediado por una amenaza del presidente Trump acerca de la hidroxicloroquina que finalmente India acepta liberar no solo para Estados Unidos sino que también envía atiende el pedido de Brasil que el presidente Bolsonaro inclusive ensaya un texto sobre Hanuman que es una de las deidades con aspecto de mono en la India para realizar su agradecimiento sino que además India se convierte en proveedor de varios países respecto de esta droga específicamente que es usada para malaria y de la cual no existe hasta el día de hoy a pesar de que Trump dice que la consume diariamente para prevenir el coronavirus no hay un protocolo médico que diga que esto efectivamente es así que esta droga contribuye a eso dado el tiempo lo que me me parece fundamental mencionar es simplemente que asociada a la cuestión internacional para que podamos por lo menos mínimamente intercambiar algunas ideas y en este marco que les he dado eso no impidió que tanto India como otros países de la región tuvieran algunas dificultades específicas casi siempre expresadas en tenor de cuestiones territoriales y entonces India acaba de construir una ruta muy cercana a una zona todavía en discusión en fin pendiente de arreglo por así decirlo en términos limítrofes con Nepal India la construye diciendo que es una carretera que va a facilitar el acceso a un santuario al que van muchos indios relacionados si no recuerdo mal al dios Vishnu y Nepal hace una protesta formal y dice bueno en realidad nosotros no protestamos en este momento sino que venimos protestando desde el año pasado en que se inicia la construcción de esta carretera eso tiene que ver con un plan de caminos estratégicos que India planeó hace mucho tiempo y que recién ahora empieza como a estimular y por otro lado el jefe del ejército de la India en alguna consulta con la prensa señala que bueno en India nosotros pensamos que detrás del reclamo de Nepal hay alguien más sin nombrar a China claramente se quiere referir a China luego pasados unos días pone paños fríos también ha habido problemas territoriales durante este año con encuentros escarceos por así decirlo entre tropas chinas y tropas indias esto pasa periódicamente en todas las zonas donde hay problemas limitrofes lo que pasa es que al momento de cobrar prensa bueno eso monta sobre una gravedad particular pero estas son las otras circunstancias que me parecía importante mencionar y solo para agregar a la relación específica con China que yo coloco en el tercer círculo ¿verdad? donde hay ya poderes de otro peso en el planeta al momento que el presidente Trump nombra como virus chino al coronavirus previo a la reunión virtual del G20 el equivalente de Yai Shankar en China el ministro de Relaciones Exteriores se comunica con él le pide que India apoye a China en esto de no estigmatizar a China denominando el coronavirus de esta manera etcétera etcétera y efectivamente India acompaña esa posición de China en la reunión del G20 y ahora hasta el momento no se había pronunciado India y esta es la última cosa que comento asociado a todo ello en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud India se suma un grupo de países que pide investigar efectivamente cómo se originó esto qué comunicación hubo qué comunicación no hubo etcétera etcétera intentando mantener un lugar que no la ponga en el medio de la disputa concreta por ejemplo India ha evitado hasta el momento pronunciarse acerca de la aparición por así decirlo de otros países que aún no están en la OMS y que apoya Estados Unidos pero en todo caso profundamente asociada a esta mirada para mí de la pandemia como un evento discursivo concreto que permite seguir construyendo un otro al interior pero también al exterior India a pesar de todas las interpelaciones y contradicciones que recibe parte de Pakistán participa igual de la reunión virtual que convoca Pakistán de manera tal que insisto se coloca en un lugar internacional de un país que está con la vida llama a la gente de la población India a asumir ese rol de hecho hubo un llamado de Modi a apagar todas las luces y a encender una niña una lámpara una vela lo que fuere para vencer la oscuridad del virus etcétera etcétera ¿no? lo que me parecía más interesante más allá de todas estas dinámicas que se están dando en medio de la pandemia en Asia del Sur es precisamente el lugar discursivo que Modi elige para proyectar tanto al interior como al exterior de India me parece que queda poquito tiempo y creo que lo mejor va a ser poder concentrarnos en debatir con ustedes muchísimas gracias muchas gracias Lía Tatiana ¿vas tú o voy yo? el piso es todo tuyo muy bien muy bien muchas gracias a Olga y a Lía por sus intervenciones cuando a mí me piden moderar yo soy de los que trata de hablar menos y dejar que el resto hable más entonces en pro del debate abrimos el piso para que alguien que quiera preguntar levanta la mano en la cámara o levanta la mano con las opciones que nos da Zoom para preguntar dime Jerónimo tenemos acá en el chat una pregunta del profesor pido entonces yo creo que no me sale a mí no me salió por eso fue que di la palabra la tienes tú por favor léela sí dice pregunta para Olga Lucía se puede hablar de una tercera opresión para la mujer musulmana primero por el patriarcado segundo por la pobreza y tercero por la discriminación religiosa por un gobierno hinduista a propósito de la última imagen muchas gracias Tatiana es que a mí no me había salido Olga por favor gracias qué pena me puede repetir después de tercera opresión sí las tres opresiones son el patriarcado la pobreza y la discriminación religiosa por un gobierno hinduista a propósito de la última imagen ok entonces gracias bueno pío respuesta listo entonces bueno pío sí 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 primero por el tema del patriarcado la mujer por un sistema patriarcal está relegada a lo privado que esté relegada a lo privado y que solamente lo privado y que pueda tener la oportunidad de salir a la vida pública depende también de que se le está apagando la cámara no sé por qué entonces depende depende de el nivel de educación que tenga esta mujer depende del nivel de educación que tenga y que haya sido otorgado por parte de su familia encabezada por un hombre aquí hay una ironía y es que el feminismo indio existe y el feminismo indio tiene la ironía que primero arrancó muchísimo antes que el feminismo occidental de hecho arrancó para la época en que fue la primera insurgencia hacia 1847 y fue iniciado por hombres no por mujeres bueno entonces por el tema del patriarcado por ahí sí por el tema de la pobreza claro que también porque en la medida en que una mujer esté relegada a la vida privada y sea su vocación su condición y su exigencia no va a tener maneras de escapar de ahí y por lo tanto también va a salirse de la fuerza laboral del país esto significa también y para quienes hemos estado en India y en cualquier otro lugar del mundo occidental cuando uno va a decir gracias por favor me arregla la habitación el imaginario occidental llega la camarera se me apagó la cámara otra vez creo que tengo una cámara patriarcal entonces llega en lo primero el imaginario en occidente cuando dice necesito que por favor me arreglen la habitación me sirvan la comida es que va a ser una mujer la que va a prestar ese servicio en India esto es muy raro y se me volvió a apagar la cámara lo lamento no sé por qué me sucede eso entonces en India normalmente en un hotel cuando vas a solicitar que te hagan un servicio a la habitación siempre casi siempre va a ser un hombre ¿por qué? porque ese hombre desempeña esa labor porque es un trabajo es una labor es parte de la vida pública por lo tanto está vedada para la mujer entonces al estar vedada por supuesto no tiene ingresos propios entonces por pobreza sí y la discriminación por la parte religiosa también y muy puntualmente los casos de abuso y violencia sexual cometidos contra las mujeres que son musulmanas y da la casualidad que aquí hay complicidad también del sistema judicial y de la rama ejecutiva y es que en la medida en que es abusada sexualmente una mujer musulmana pues sí qué vaina qué lástima pero si la mujer fuese hinduista con todo el peso de la ley le tenemos que caer a estos asesinos miserables así es el discurso y así es ante los medios de comunicación si me permitís yo quisiera agregar algo sí me parece interesante el lugar de empoderamiento sobre todo porque trajiste lo del espacio público y la manifestación de mujeres islámicas respecto de la enmienda a la ley de ciudadanía que están llevando adelante en Delhi ¿no? esto digo retomando esto que decís pero también cuán importantes las cuestiones que están sucediendo en este momento la protesta de mujeres también está diciendo algo respecto de el modo de construir el espacio público perdón solo en afán de no, no, no tienes toda la razón fue más específico gracias ¿tío? ya gracias vale perfecto muy bien ¿alguien más tiene alguna pregunta para los dos panelistas? aquí tenemos otra pregunta adicional esta sí me llegó es una pregunta para hoy son muy sugerentes son muy sugerentes e interesantes las expresiones artísticas sobre el feminismo que exhibió en su presentación donde han sido publicadas y además han sido lo suficientemente difundidas actrices de Bollywood también parecen manifestarse en pos del feminismo pero tienen más difusión que las gráficas gracias y muy interesante la pregunta y la respuesta son todo lo contrario no, no, no ¿por qué? ¿por qué digo no, no, no y no? son publicadas dentro de todo lo que son los medios sociales perdón redes sociales hay muchísimo de dónde de dónde averiguar y dónde encontrar información sobre las denuncias que las mujeres hacen en redes sociales sobre toda esta denuncia de lo que hacen de hecho toda la información que yo he venido consiguiendo la he encontrado por estas fuentes mira en la prensa escrita realmente esto no se ve no se ve en todas las áreas digitales y en toda la prensa digital también hay otro segmento de la pregunta discúlpame otro segmento de la pregunta dónde han sido publicanas Bollywood ok les voy a anotar en el chat un programa que les recomiendo muchísimo es un talk show que toca diferentes temas como los que hemos venido hablando Satyame Satyame es algo así como y la verdad será la verdad se revelará es un talk show que lo que lo es es presentado mucho por la no es la Oprah Winfrey de eso porque es un actor es Amir Khan musulmán además es el de estos en estos momentos es de los actores más reconocidos que tiene en India y que hace esta presentación de este programa como un ejercicio de responsabilidad social Hollywood Bollywood perdón Bollywood y que no es el único está todo Hollywood y está otra serie de cines de otra serie de países pero es que Bollywood es el más representativo Bollywood lo ha hecho bien pero también lo ha hecho mal Bollywood ha hecho repeticiones y ha hecho también reproducciones de esa cultura patriarcal absolutamente si uno mira una película de los 80 y de los 90 normal mira diálogos como este el hombre poderoso y rico pues el gamonal el gángster billonario de pueblo dice ¿qué pasó? ¿dónde está mi hijo? lo arrestaron está en la cárcel ¿por qué? porque violó una mujer ¡ay! mi hijo ya es todo un hombre esto dice la película no importa para eso tenemos abogados y así se trata la película y grandes actores famosos hoy en día son famosos porque películas son seis horas de violencia pura y violencia machista y es donde ¡oh! y ahora ¿quién podrá defenderme? como Artilo Chapulín Colorado y sale con las pistolas o sea Bollywood repite estos esquemas una y otra vez pero también ha hecho cosas muy buenas especialmente este nuevo cine de Bollywood donde las mujeres han sido heroínas también hay una parte de Bollywood que está emancipando a las mujeres si quieres por privado hay muchas películas que te puedo sugerir y que han sido han tenido muy buena acogida en India y en voz del feminismo mira pero eso me encanta que esté Facundo aquí porque yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones de India estos jóvenes hombres y mujeres de 30 años de 30 años para abajo son los que realmente son conscientes de esta realidad y son los que están haciendo cambios verdaderos en su país y son los que les están llamando la atención y están poniendo el dedo en la llaga y en las redes sociales para decir esto no es justo pero si tú me pones pongamos un noticiero oficial el equivalente a Fox News BBC o RCN o Caracol aquí en Colombia para decir vamos a ver qué están diciendo las mujeres eso no lo vas a encontrar Perdón Sabrina dice que lamenta muchísimo se le cortó internet pero esto va a quedar grabado te pide mil disculpas te harás enormemente toda la respuesta que le hayas dado Sabrina es miembro de nuestro grupo en el CARI muchas gracias Muchas gracias Lía hay una pregunta adicional para Lía ¿se puede considerar a la pandemia como un motor de la revitalización de la política exterior de India hacia el primer círculo? Sí sin duda gracias Pau por la pregunta me parece que sí yo creo que uno puede criticar muchísimas cosas de Modi y de Amit Cha que es su armador político nosotros diríamos operador político ¿verdad? pero claramente insisto no hay muchos líderes en el planeta que hayan visto con claridad la pandemia como un evento discursivo y que hayan hecho pie en eso para enunciar distintas cuestiones en función de sus intereses veremos después si nacionales o no porque en el fondo uno podría decir que hay una serie de proyectos nacionales en disputa en India ¿verdad? y Modi lo que hace es encarnar uno de esos proyectos que vincula más la identidad nacional a la identidad religiosa de la mayoría con mayor pie en la identidad étnica pero sí yo creo que tranquilamente ese círculo y la presencia de la India en él se ve revitalizada sin duda por la pandemia muchas gracias Lía Alcira tenemos una pregunta adicional en el chat y luego paso contigo ¿vale? perfecto de hecho en el chat hay dos preguntas una para Olga y otra para Lía vamos primero con la de Olga ¿el sistema sanitario ha sido capaz de sortear la demanda de camas y de respiradores? muy buena pregunta y de verdad no sabría cómo responderte porque desafortunadamente también por el tema de libertad de prensa hay muchas cosas en las que no se tienen mucho acceso ha habido atención en el sistema sanitario indio es bueno en términos institucionales pero no en términos de infraestructura han mejorado han mejorado cada vez en bastos sitios donde hay y particularmente en las ciudades principales donde hay suficiente abastecimiento de acueducto y alcantarillado que es fundamental para el sistema sanitario pero todo lo que se ha hecho de dotación ha sido más con fondos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil que han puesto su granito de arena pero no deja de tener esta connotación de pobrecitas las mujeres ayuden muchas gracias Olga y ahora la pregunta para Lía el problema de la pandemia ha acercado o alejado el conflicto entre India y Pakistán yo creo que definitivamente lo trae al centro de la escena porque hoy la enunciación pública construye sobre eso y esto que yo mencionaba de Pakistán de ese evento religioso que se convierte en un gran súper contagiador al interior del país fue muy utilizado este evento que se hizo en Delhi en esta congregación de carácter religioso pero absolutamente apolítica que también se transformó en un súper contagiador y además a tal punto es así que digamos hoy el muy otro por distintas cuestiones que ya hemos venido comentando es el otro islámico pero además ha habido muchos otros espacios religiosos que no cumplieron esto del distanciamiento del cierre etcétera etcétera y no han sido tan expuestos y han sido súper contagiadores ha habido un evento en Pujar donde inclusive murió lo que sería el equivalente del sacerdote que lo llevó adelante contagió él solo a 40 personas etcétera etcétera pero aún así eso no fue tan expuesto como si el evento de Delhi porque tenía que ver con la identidad islámica así que yo diría que eso lejos de diluir lo del conflicto entre India y Pakistán lo lleva más adelante y es un tema cada vez más sensible muchas gracias muchas gracias Lía vamos entonces con la pregunta de Alcira la pregunta de Silvana y cerramos que ya pues el webinar estaba para hora y media ¿vale? Alcira por favor prende tu micrófono y nos dices la pregunta gracias no me pareció excelente me alegro mucho de estar acá con ustedes me gustó mucho lo que tú presentaste Olga Lucía sobre las realidades incómodas cada uno de los puntos que tú presentaste me parece excelente tengo una pregunta para para Lía así como muy puntual y es que yo veo en Facebook de mis amigos de la India que están muy alarmados sobre el éxodo de refugiados internos de los cientos de miles de trabajadores informales trabajadores informales de los que trabajan en las fincas en lo que sea en otros estados y que con el lockdown con el perdón con el confinamiento tuvieron que tuvieron que que viajar y están viajando por las carreteras caminando y con una cantidad de problemas de bueno hambrunas y de todo entonces mi pregunta es bueno por un lado está esa diplomacia externa el donar no sé qué cosas a China y a otros países etcétera pero a nivel interno mira esto esto es un esto es un horror o sea yo veo las cifras y si quieren también les puedo les puedo aquí everyone ok les puedo compartir algo de acabo de poner un artículo sobre ese tema de de esa esa cantidad miles y miles de refugiados internos que están caminando y están se están muriéndose en las carreteras y son miles entonces dónde está o sea cómo ves tú esa inconsistencia no absolutamente yo creo que hay un montón de ambigüedades y contradicciones pero cuál es el problema digo la cuestión a dirimir acá es qué cosa acepta la mayoría de la sociedad y qué cosa cuestiona ¿verdad? es enorme la cantidad de migración interna y efectivamente ha habido inclusive episodios más graves que no es solo la vuelta ha habido accidentes por ejemplo un tren creo que atropelló a 10 de estos que estaban volviendo a sus pueblos y que a veces están a 700 kilómetros y como el gobierno de la India había detenido los trenes muchos de ellos emprendieron inclusive con su mujer embarazada su niño pequeño la caminata por absurdo que parezca lo que sucede es que además es una población que está acostumbrada como bien decía Olga anteriormente a pasar distintas crisis muy terribles y entonces me parece a mí que hay una naturalización de la vulnerabilidad que conlleva afrontar cualquier cosa pero sí claramente hay una una contradicción y una ambigüedad en toda esta proyección que mencionábamos sin duda el problema es que me parece que en términos discursivos la enunciación de un sentido no es vacía genera hechos ¿verdad? y a tal punto esto es cierto que mucha gente elige dejar de lado toda esta realidad evidente que vos mencionás que además está presente en todos los medios y se queda con la otra la otra discursividad la otra narrativa pero sí efectivamente de todos modos el gobierno terminó habilitando trenes hubo actores específicos que pagaron buses para que la gente pudiera para colaborar claramente los trenes que se habilitan tampoco sirven porque el distanciamiento social no se puede es imposible de mantener dada la cantidad de gente de la cual hablamos muchas gracias y por favor solamente quería quería comentarles algo muy brevemente Kerala donde yo viví dos años y donde y que visité hace dos años también últimamente parece ser un un estado bastante diferente hay varios bastantes artículos sobre Kerala y como ellos han sabido manejar toda esta la pandemia entonces quería solo recomendarles que le echaran un vistazo bueno yo solamente tengo The Guardian The Nation MIT bueno casi todo el mundo Washington Post todo el mundo inclusive de Economic Political Weekly de India maravillosa pero sí sobre Kerala como cuál ha sido su manejo de esta pandemia y para Olga Lucía que a lo mejor tú lo sabes bien hay organizaciones de mujeres en Kerala como Kudumbha Shri por ejemplo que parece que han sido muy importantes en enfrentar toda esta serie de retos durante esta pandemia y como ustedes saben Kerala tiene una densidad de población increíble es un estado pequeñito con casi 50 millones o 45 millones de habitantes entonces todo el mundo se pregunta qué pasó ahí cómo hicieron los Malayalis para detener para detener este horror eso quería comentar muchas gracias hay algo ahí es que se me hace conocido tus apellidos al Cira es que no sé si fuiste tú la que escribió un artículo sobre Kerala en un libro editado por Pío hace varios años sobre Kerala que la comparaba con Carpagena o con Colombia particularmente con Carpagena pues te cuento que ese ha sido mi texto de consulta este fue mi texto de consulta te cuento además porque Kerala es incomparable porque tiene unos muy buenos indicadores en política social por lo tanto es uno de los estados que mejor preparado estaba para poder atender todas estas emergencias además es un estado también donde existe una buena cantidad de cristianos igual y creo que ahí viene como un cuarto de la población exacto entonces ahí viene un tema y es que la discriminación religiosa no es que esté tan poco ajena a los cristianos yo he conocido cristianos que también son muy radicales y pues al momento incluso de uniones matrimoniales con otras religiones eso sí que es un problema en India y hago una nota al pie en realidad los cristianos de India también reconocen las castas ¿no? hay cristianos que no son Dalits y no se quieren juntar con los cristianos Dalits y la reproducen sí así es muchas gracias la última pregunta y terminamos es para las dos ponentes ¿cómo es la atención médica por el por el COVID para los musulmanes dado que se les acusa de propagar el virus desde el discurso nacional? no sé cuál de las dos ¿quieres empezar? sí bueno hay una cosa importante también y es que recordemos que el tema de discriminación y no discriminación está directamente ligada al tema del nivel educativo que tengan las personas en el caso de la atención en los hospitales públicos ¿quiénes ejercen esto? ¿quiénes están? pues médicos y médicos y enfermeras y existe una cosa que se llama pues el juramento hipocrático o sea les toca porque les toca no me preocupa tanto eso me preocupa particularmente es las acciones de grupos de voluntariados que sí tienen un cerco de tipo religioso y particularmente hago referencia a la facción voluntaria perdón no voluntaria sino la facción religiosa de la cual se apoya el partido de gobierno el BJP que es la RSS que tiene en este momento grupos de voluntarios apoyando y distribuyendo atención de manera voluntaria atención en dotación y atención en comedores comunitarios y también proveyendo equipos de protección médica pero obviamente son ligados a la INDUDBA entonces eso sí me preocuparía porque finalmente el médico y los médicos médicos médicas y toda la personal de salud toma el juramento hipocrático entonces digamos por ahí no sería el tema pero sí prácticamente los nacionalistas hinduistas están echándole que prácticamente toda la absoluta culpa de que el COVID-19 esté en India es de los musulmanes lo que dice Elía o sea también lo hizo un Sikh pero el Sikh no interesa finalmente el Sikh es una derivación del hinduismo no está tan separada del Islam una nota al pie a esto el extremo de eso hay un artículo publicado eso es muy ridículo pero bueno da cuenta de esto que dice Olga que desgraciadamente es cierto hay un estudio de un grupo del BJP más terrible bueno espero que minoritario que dice que ellos han detectado vampiros pakistaníes que trajeron el contagio en la India yo sé que digo vinculando esto de los vampiros y el cambio del virus de hospedador sé que puede sonar ridículo pero bueno por eso insisto que es muy importante mirar la pandemia en términos nacionales e internacionales como un espacio discursivo porque esto instala sentidos que finalmente terminan generando casi hechos y mucha gente que lee eso acríticamente asume esto yo concuerdo con Olga para cerrar de mi parte el hecho de que hay muchas discursividades y a mí me preocupa también mucho más más allá de la atención médica el tema de los ataques directos a los islámicos pero no solo eso sino también otros discursos en donde hay figuras oficiales hablando de las personas enfermas como malditos marcando las casas donde hay familias enfermas específicamente digo hay inclusive formas de espacialización que se están dando entonces hay otras formas de prejuicio violento que no van solo sobre los islámicos sino que lamentablemente exceden eso lo cual no se verifica solo en India ¿no? hoy porque estamos hablando de India en Argentina y en otros países hay ataques a médicos a agentes sanitarios etcétera etcétera digo hay discursividades muy terribles porque también el miedo no siempre mueve las cosas más solidarias y más virtuosas que tenemos el problema es que cuando mueve lo feo radicado en un grupo que ya era radical eso encuentra límites difusos y muy lejanos y terribles bien muchísimas gracias a todos los que participaron un par de cosas adicionales un anuncio por solicitud de Tatiana vemos algunas manos levantadas pero ya se nos acabó el tiempo si tienen preguntas adicionales los invitamos a que contacten a las dos expositoras por correo electrónico estoy seguro que ellas estarán más que dispuestas a solucionar sus dudas dos muchas gracias a Lía y muchas gracias a Olga por habernos ilustrado el día de hoy muchas gracias a Tatiana por haber organizado el evento es interesante ver los puntos de vista y las personalidades de cada una yo que las conozco bastante bien a las dos como se ven en la academia lo cual es maravilloso y quiero terminar con dos cosas adicionales uno estén pendientes porque ya voy a hablar con Tatiana para organizar uno sobre África que va a estar bien interesante y dos quien iba a creer que el apocalipsis nos iba a llevar a entender estos puentes que en últimas nos están facilitando el contacto con mucha gente con la que nunca hablábamos entonces cosas buenas en medio del fin del mundo que no está nada mal muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias nuevamente a Lía y a Olga y a Tatiana por organizar un placer verlos a todos feliz tarde gracias a todos gracias gracias por la moderación muchísimas gracias un gusto feliz tarde Tatiana no 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 muchísimas gracias a ustedes fue un placer igualmente hasta luego gracias hasta luego